El 23 de agosto del 2010, los padres de Lorenzo, Amedalí González y Anacacho pusieron fin a su matrimonio en el Tribunal de Familia de Bayamón. Curiosamente ese mismo día, en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, la jueza Concepción del Pilar y Gartúa le dio un verde a la publicación del libro El caso Lorenzo, vivencia de un detective privado, que escribió Milton Rodríguez. La abuela y la madre de Lorenzo alegaron que la publicación del libro les causaría daños irreparables. ¿Y qué opina, doña Ivette, de lo que expresó en su libro el otrora detective privado Milton Rodríguez? ¿Qué piensa usted de Milton Rodríguez, el detective que ustedes contrataron y que luego publicó un libro y que al final terminó pidiendo su licencia a un detective? Yo pienso que Milton Rodríguez cometió una injusticia bien grande, porque Milton Rodríguez fue una de las personas que desgraciadamente utilizó a mi nieta y en su libro él dice que mi nieta mató a su hermano con un palo de golf. Yo eso no se lo puedo perdonar, eso no se lo puedo perdonar, porque nosotras somos adultas y nos ha dolido, pero lo más que nos duele cuando nos da a las niñas. El séptimo habla de los borrachos, la confesión y el palo de golf. Todo tiene un porqué y que nada lleva intencionado a hacerle daño a nadie. Lo que estamos tratando es que el del elector pueda juzgar por ellos mismos hechos reales y no lo que están programas o gente inescrupulosa haciendo por rating. Aquí estamos hablando cosas serias y por eso esta es mi primera entrevista en televisión y es con usted, porque lo que yo quiero llevar es un mensaje serio. Yo no soy, como dirían en otro programa, como dijeron, una persona sin escrupulos. Y fíjate que los únicos que defienden a las niñas cada vez que surgen situaciones como esta, somos Ana y yo, porque las niñas salieron un día en la televisión con sus caras y yo llamé a Joe Ramos. Un día hablaron de los exámenes ginecológicos de mi nieta y nosotros nos quejamos en el departamento de la familia. Ayer mismo que surgió una teoría enfermiza que no merece ni discutir, pero nosotros inmediatamente llamamos al departamento de la familia. ¿Tú has visto en algún momento al papá y a su portavoz defendiendo a las niñas para que no sigan hablando de las niñas que son menores y son inocentes? No, somos nosotros. Ana y él estaba desesperada mandándole email a sus abogados que cómo puede proteger a sus hijos porque es que le han violado todos los derechos, la intimidad, la privación. Y ya nosotros, que no lo hayan hecho nosotros, es una cosa increíble, pero que usen las niñas es lo más doloroso. Y el resultado de esto es que si esto sigue pasando, ¿cuántos menores se van a ver afectados en el futuro cuando han violado todas las reglas, todos los derechos de esas niñas que no se pueden defender? Bien, don Givet, ¿cómo está Ana? ¿Cuál es el estado emocional de su hija, Ana Cacho? Porque se ha puesto hasta en tela de juicio la hospitalización psiquiátrica a la que el profesor me tira. Dicen que no tenía nada porque en una semana ya estaba de nuevo en la calle. Ana, gracias a Dios, se hospitalizó por voluntad propia. Porque realmente, pregúntate tú si a ti te matan tu hijo, te quitan tus hijas, llevan un año siendo acusada y recibiendo inuendos e infamias por todos lados. Mucho antes, Ana, debió haber terminado un hospital. Fui allí, con orgullo, recibí la ayuda que tenía, que necesitaba tener. También, que era una poca, ya yo estaba recibiendo ayuda, pero esta era más intensiva. Y salí más resportalecida de lo que entré y más resportalecida de lo que estaba antes. Yo soy una mujer fuerte, Carmen, y mi fe en Dios me ha mantenido. Porque también parte del aturdamiento que yo tengo y del choque es que yo creía en la justicia. Yo creía que teníamos un sistema de democracia y que todo el mundo tenía derecho al beneficio de la duda. Y he descubierto que nada de eso, por lo menos en el caso de nosotros, existe. ¿Quién sospecha usted que mató al pequeño Loreto? A continuación, el álbum familiar de los González Cacho. Fotos nunca antes vistas en la televisión que recogen desde el momento en que Ana y Amedalí se casaron hasta el último cumpleaños de un hijo. Tuvimos acceso al álbum de fotografías de la familia González Cacho. Fotos inéditas que recogen desde el momento de la boda entre Ana y Amedalí. Actividades y vacaciones familiares. Y que culmina con la foto del último cumpleaños del pequeño Lorenzo. Para la abuela, la pérdida de Lorenzo es irreparable. Y lo describió como un niño maravilloso de gran sensibilidad, que fue quien la entregó el día en que ella y su esposo renovaron sus fotos matrimoniales. ¿Quién sospecha usted que mató al pequeño Lorenzo? Yo tengo una sospecha bien grande de alguien. Pero como de mi hija todo el mundo ha especulado y la ha acusado de sospechosa, como yo dije hace varios meses... ¡Gracias!